de las elecciones regionales, y por supuesto la participación real y concreta en cuatro grandes debates. Primer debate, el tema de la seguridad. Segundo debate, el tema del plan de la nación 2013-2019. Tercer debate, el tema de las comunidades. Y el cuarto debate tiene que ver con el tema de renta petrolera y de centralización. Son los cuatro debates que nosotros hemos participado en complejos. Participado en mezquindad. Gracias.